Tiempo es la vida que otorga una detección temprana de los diversos tipos de cáncer que lesionan la salud de las mujeres. Sin embargo, con la pandemia todo pasó a segundo plano y las consecuencias serán inescapables, dijo el doctor Arturo Vega. Varios países de América Latina y el Caribe, según la Organización Mundial de la Salud, tienen algunas de las tasas más altas de riesgo de muerte por cáncer de mama. La pandemia también ha causado indignación, pues ha puesto de manifiesto la mala estructura sanitaria en el continente. Años de atraso y de no darle la importancia a la construcción de sistemas sólidos de salud pública, comentó David Muñoz. Tenemos que ser un sistema de salud organizado. Y ser organizado significa también ser capacitado. La detección oportuna del cáncer en la mujer en tiempos de pandemia fue el análisis abordado por los expertos convocados por la Universidad de Miami, en el que reconocieron la urgencia de continuar con los diagnósticos, con la educación e información para reducir la mortalidad. Un diagnóstico de tamizaje que va dirigido para la población aparentemente sana para detectar si ya se están enfermas. Estamos ante un imperativo económico de salud y equidad, dijo el economista de la salud, Héctor Arriola Ornelas, quien agregó que la detección oportuna está en manos de las mujeres y que ellas son las que pueden hacer este cambio. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.